Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Vuelve el día de hoy la mejor barra peor serie de la historia. Ya sabéis en qué consiste. Expectamos un hacker y referente a la skill que consiga utilizando hacks. Yo me comprometo a abrir una caja de Counter Strike. Por favor, que no se ceben mucho. Por aquí lo tenemos, 9-13, lado terror, sospechoso, 25 cajas ya del tirón. No me toquen los pies, de verdad me está pasando esto a mí. Los veo otra vez. La madre que me parió, que va cargado. Va cargado, pero de momento... Mira, mira, todo flasheado. Los pre-fire, madre mía de mi vida. CT, lleva 14 rondas y dentro de lo malo tampoco vamos a fumarnos aquí la vida entera de Overwatch. Pero sabéis lo que son 27 cajas ahora mismo. Mete un humo también acompañado. Aca y entra por medio. El primero lo tiene aquí a la derecha, que le pide a la espalda. Ni shiftea, se la pela, ¿eh? ¿Veis cómo pasa de todo? Pasa de todo y aquí tiene al primero, ganso. Ya va corriendo. Lo que no lleva es Sinehack. Se te ha ido de las manos, ¿eh? O sea, yo no confiaba en que esto fuera a pasar. Creo que es el mayor episodio de cajas que hemos hecho de la peor serie de la historia. Venga, 29. Pique a majo. 29, 30, 31. En esta ronda, ¿qué queréis que os diga? Tampoco he visto nada raro. Lo único que estoy viendo raro son las 31 cajas que me va a tocar abrir. La madre que me parió. Siguiente ronda, 14-11. Mira qué he dicho. Quedan pocas rondas. Pues igual. Es que... Ojo, se la han volado del tirón con dos piñas. 3, 2, 1. Y pierde la ronda, tío. Y pierde la ronda y le dispara en la cabeza a través de todo el cajón de madera. Vamos con Aka, a ver qué es lo que puede hacer. Se va a acabar la partida, hombre. Espera, de todos modos, cuidado al susto, salmón. Eh, lleva a Einhack. Lleva a Einhack. Se ha cargado de Einhack. Quiere ganar la partida como sea. Y yo aquí perturbado pensando que me van a caer las 40. Qué disparito más fresco. Mira qué cabeza. Mira qué cabeza más fresca. Que la ha metido en la espalda otra vez. 35 y 36. Madre mía, qué cargada, tú. En el último vídeo de Overwatch os dije, tío, hace muchísimo tiempo que no me cae compañero. El siguiente vídeo lo voy a grabar de Overwatch. Seguro que no son muchas muertes. Ya toca un compañero. 36. Bueno, esto va a ser un desplazado. 37, 38. Quiere empatar la partida. Se la va a guardar para metérsela clavada. Está en pit, el tío. Mira esto. Mira qué piña. Mira qué piña. 40. 40 y con piñas. Se está haciendo 4 por ronda, tío. Por suerte, un montón de vosotros me mandáis cajas habitualmente en el link de tradeo. Que no os lo voy a dejar ahora porque si no es que me petáis la cuenta del tirón. Pero tengo cajas suficientes para abrir. ¡40! Bueno, ya verás tú. Los dos. Los dos. La doble. Es que es un tap súper limpio en el fondo, ¿eh? O sea, lleva los hacks súper bien configurados. 42. 43. Lo tiene en punto y lo sabe. 44. Va directísimo a la cabeza, tío. Es como a muerte. A muerte. Y el piqueo es lamentable. O sea, el piqueo es entrar shifteando. Míralo. Y le mete antes de verlo. 45. El otro es mayonesa. Lo tiene en la esquina de la izquierda de B. Deja pasar a todos. Le viene el primero. Ah, lleva a Bunnyhop también. Vale, vale. 47. 47 cajas. Venga, hasta luego. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Y por el Bunny demostrado más allá. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. 47 cajas acabo de comprar. ¡Santo señor! Que a ver, que luego te cae un cuchillo y te vienes arriba y eres el hombre más feliz del mundo. Pero claro. Es que es un maldito opening normal. Voy a ver un poquito de agua. Me estoy poniendo nervioso. ¡Ah! B-250. O una USP. No, no. No, que acaba de pasar. De todo me conformo. Bueno, la UMP esta es muy bonita. Vamos, bonita. Vamos, mi niña. Algo amarillo, ¿te imaginas? ¡Ojo! La decimator se nos pasa. B-250. B-250. ¡Bien! Vamos, esta truck. ¡Oh! Pues se ve muy bien, ¿eh? Hay armas que por muy desgastadas que estén no se ven peor. Solamente se ven menos iluminadas. Lo cual son las perfectas para que compréis en deplorable. Que son súper baratas. La persona que no tenga pasta para decir. ¡Venga! Me va a gastar. No sé cuánto en un arma. La buscáis en la peor calidad y se ve igual. Pero menos brillante. Bueno, la Scar 20. Tenemos de todo. La de Serigal Blaze. ¡Qué asco la de Serigal Blaze! ¡De verdad! Bueno, está abriendo una de gama ya. No sé lo que puede caer aquí. ¡Ojo! La Meca Industries. ¡No me lo creo! ¡No me lo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Carambit! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Tío! ¡Vamos! ¿En qué están? Algo desgastado, ¿no? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Un carambit! ¡El primer carambit que me cae en mi vida! ¡No me lo puedo creer! ¡Hola! Y yo empanadísimo, tío. Bueno, lo amarillo. ¿Cómo está últimamente, tío? Que en un mes me han caído unos guantes. Dos cuchillos. Uno de ellos, un carambit. ¡Ay, mi madre! ¡Qué gusto, coño! La primera caja que habría de gama. La primera caja que habría de gama. ¡Vamos, carambit, lore! ¡Vamos, mi niño! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¿Es que es la mejor serie de la historia o no? ¿Cómo la quiero dejar yo? ¿Pero qué voy a dejar si saco más cosas aquí que en los opening? Bueno, 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 bueno. ¡Carambit, lore, tío! ¡Carambit, lore! Si llegas a con esta tren recién fabricada, a mí se me caen los cojones. Y yo pidiendo una roja, en plan, venga, dame una rojita y ya está. ¡Carambit, lore! ¡Dios mío de mi vida! El primer carambit que me cae, es que además no es un cuchillo de mierda que cuesta... ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene el carambit, lore? ¿300? ¡Hostia, qué placer! ¡414 euros! ¡Madre mía de mi vida! Y me cae el carambit, lore. ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia, qué está pasando últimamente! Dame la de Soled Space en recién fabricado a Star Trek. ¡Madre mía de mi vida! No, ya no riego, no sé qué decir. Me he quedado... Pues así, sin nada. Bueno, Ascar 20, ni tan mal. En un estado bastante lamentable, nada. No estoy, no estoy, no estoy donde debo estar. Un carambit, lore. En algo desgastado. Está casi, casi nuevo. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Está muy bien para ser algo desgastado. Muy, pero que muy bien. ¡Buah! Es el primer carambit que me cae. O sea, yo en los cuchillos, en los unboxing, solamente ha habido un cuchillo que me haya caído tocho. Y era, el día que salió la caja Bowie, me cayó un Marvel Fate. Un Bowie Marvel Fate, que costó 500 euros. El resto siempre eran cuchillos máximo de 200, 100. Es el segundo mejor cuchillo que me cae. El segundo mejor. Un carambit, lore. Vamos ahí, toda tu polla. ¡Ugh! Ya me da igual. De verdad. O sea, si queremos cerrar este vídeo como el mejor maldito opening que he hecho en mi vida, que se venga, que se venga. Que me caiga otro. Del tirón. ¿Qué hay ven? Demuestra que a veces eres buena persona. He visto el amarillo, a mí no me cuadraba, ¿eh? Os lo juro que a mí no me cuadraba. Cada vez que veo el amarillo es como que sueño. Esto es un sueño. Me va a dar un infarto. Un día de estos me va a dar un infarto. Madre mía, tío. Cuando menos te lo esperas. Que estaba grabando este vídeo ya súper triste diciendo, madre mía, 40 y pico cajas al suelo. Y me cae un carambit, lore. Con el que puedo... O sea, con el que acabo de ganar 150 cajas. Más. Porque cuesta más. Increíble, tío. Increíble. Lo que no me pasa a mí. Hombre, a ver. También tengo que decir que con la cantidad de cajas que abro, de vez en cuando también es habitual que caiga un cuchillo, ¿no? Pero bien. Qué contento, tío. Vamos, vamos. Carambit, lore. No me lo podía creer, tío. Es que no me lo creo. Es lo que os digo. Siempre que cae algo amarillo, en los vídeos vosotros lo veis. Es esperados. Con el título, obviamente, también dice algo. Pero cuando eres tú, en primera persona, el que está abriendo cajas, que estás muy habituado y acostumbrado a que sean azules, como mucho, moraditas de esas, y luego ya rosas el día bueno, y te cae algo amarillo, os lo digo en serio, es una sensación de... de que... ¡Buah! Qué gusto, tío. Necesitaba algo de esto, de verdad, en esta serie. Se me estaba hundiendo porque... No me caía nunca nada, tío. Nunca me caía nada. Y es verdad que hace 5 o 6 episodios... Pues sí, me cayeron unos guantes, pero es que hay que hablar también de todas las cajas... Uy, es que ya... Vamos a cerrarlo, va. Vamos a cerrar este vídeo como Dios manda. Que se venga, tío. Que se venga. Me ha caído el Carambit Doppler en la caja gama. Si algo tiene bueno la caja gama, son los cuchillos. Esto no quiere decir que os esté invitando a que abráis las cajas a muerte. ¿Por qué? Porque no sale rentable. O sea, revisar todos los opening. Tenéis skin clave en la descripción, que sabes que con 10 pavos mínimo te vas a llevar 5 oros en armas. Mínimo tirando al mayor desgraciado del mundo. Pero aquí, tío... O sea, la caja gama renta mucho cuando te cae un cuchillo porque como te puede caer todo, si me llega a caer un Carambit Doppler de los tochos... De los tochos... Cero con cero otra vez recién fabricado. Me refiero a un zafir, un esmeralda, un rubí. Me peta un huevo. Y puede estar, porque están en esta caja. Pero claro, que te cae con un cuchillo ya... ¡Ah! Dios, ya no me callo ni para atrás, ¿eh? Ya me he quedado aquí Totupi. A mí ya no me he quitado aquí ni Pirri. ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Qué buena! Sí que verdad que lo opening después ha sido lamentable, pero es que ya cuando abres un cuchillo. Además, es un cuchillo bueno, tío. Carambit, lores. Me cago en la madre. ¡Qué gustazo, de verdad! ¡Joder! Es que así da gusto que maten 50. Y son vuestras cajas, chavales. Vuestras cajas. Las que me vais mandando porque no las sabréis porque decís es que yo paso de gastarme dos pavos. Lo entiendo a la perfección, tío. Aquí el único perturbado que abre 50 del tirón soy yo y cuatro perturbados más. Bueno, la Scar me la ha soltado dos veces. Voy a echar un vistazo a lo que me está cayendo últimamente porque ni me he dado cuenta. A ver, tenemos dos Scar, el resto son azules, aquí una moradita con esta otra, un Carambit tradicional. Algo desgastado, chaval. Sí, llega a ser un nuevo, un nuevo recién fabricado. Es que, o sea, no sabéis lo que incrementan. Recién fabricado está en mil pavos y ya si te lo da con buen flot es que se te caen los testículos. Bueno, que dan posibilidades de que caiga otro. Nunca me han caído dos cuchillos en el mismo opening, nunca, pero cuando te lo suelto tan de primera siempre está la posibilidad. La de Soled Space, todas son azules, o sea, Kevin está cogiendo su venganza. Bueno, pues se va a acabar, se va a acabar con nada más, parece. Y a unos infartitos cuando pasan estas cosas. Carambit Lore, tío. Uy, bueno, ya aquí estamos. Otra Vice 7. Ojo, la P2000S también está guapa. Nos parceramos con la recortada y última caja, caja gama. Nos vamos a ir con muy buen recuerdo de este vídeo, tío. No lo voy a olvidar en muchísimo tiempo porque es, o sea, el primer Carambit que es el tipo de cuchillo que más me gusta y nos cae aquí, tío. Nos cae aquí, aquí está, macho. Carambit Lore. Es que no me lo puedo creer, tío, que me ha caído un Carambit Lore, hola. Nada más, chavales, espero que os haya encantado este vídeo. Ha sido la polla, mirad que estaba apagado porque sabía que tal como entran infernos ver las veintipico bajas, viendo que llevaba chetos, digo, se me lía, se me putolía, Carambit tradicional. Mil besos para todos, que os quiero, de verdad, o sea, hoy es el día de decir cosas bonitas, os amo, os quiero, gracias por todo, mirad lo que me ha caído, tío. Vamos a celebrarnos, vámonos de fiesta, venga, ala. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!